El reloj de Efesios 5 Ahora sí, hasta ahora no contaba. Ahora pongo el reloj y vamos a Efesios capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 31 al 33. Efesios 5, 31 al 33, dice así. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la Iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a aplicarla a nuestra vida y ayúdanos también a proclamarla. En el nombre de Jesús. Amén. El matrimonio. Os leo una cita. El matrimonio, por lo pronto, es un arreglo económico, un pacto de seguridad que difiere del seguro de vida de las compañías comerciales por ser más esclavizador, más tiránico. Lo que devenga es completamente insignificante con lo que se invistió. Tomando una póliza de seguros, se paga por ella en dólares y en centavos, siempre con la libertad de cesar los pagos de las cuotas. Si, de cualquier modo, el premio de la mujer es un marido, ella lo paga con su nombre, con sus íntimos sentimientos, con su dignidad, su vida entera y hasta la muerte de una de las dos partes. Así, para ella, el seguro del matrimonio la condena a una vida de dependencia, al parasitismo, a una completa inutilidad, tanto individual como social. El hombre también paga su juguete, pero su radio de acción es más amplio. El matrimonio no lo coarta tanto como a la mujer. Sentirá sus cadenas más bien por el lado económico. Aquí veo caras descolocadas un poco. Aunque parezca un escrito típico de nuestro tiempo, que recoge las ideas que nuestra sociedad puede tener sobre el matrimonio, tenemos que decir que estas son palabras de Emma Goldman, que es una famosa anarquista y feminista, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. O sea, estas palabras están escritas hace más de 100 años. Sin embargo, cuadran un poco con el mensaje que estamos escuchando una y otra vez en los medios, en nuestro entorno, sobre el matrimonio. Quizá hoy a veces escuchamos, no, el matrimonio está siendo atacado, el matrimonio está siendo desvirtuado, el matrimonio van a por él, lo quieren erradicar, lo quieren eliminar. Pero lo cierto es que el matrimonio casi siempre ha sido atacado, sea desde un lado, sea desde otro. Todo lo que Dios ha creado, el ser humano pecador, va a por ello e intenta arruinarlo. Pero déjame preguntarte, ¿es esto el matrimonio, lo que ha dicho esta mujer? ¿Es el matrimonio una institución parasitaria, una condena de por vida, un arreglo económico? ¿Has sentido alguna vez tú que tu matrimonio se ha convertido en algo como lo que describen estas palabras? ¿Tienes idea de cuál es el propósito de tu matrimonio? Bueno, un domingo más volvemos a la carta a los Efesios y ya poco a poco vamos acercándonos a los últimos compases de esta carta. Y como hemos tenido un pequeño break de dos semanas, hemos tenido la predicación en Mateo 20 y antes tuvimos el retiro de iglesia, pues vale la pena que nos centremos y recordemos en qué punto de la carta estamos. Una vez más, Pablo está animando a los creyentes de esta iglesia a vivir vidas distintas a su entorno, a ser hijos de luz, a expresar esa realidad de que son hijos de Dios en medio de un mundo que se opone a ellos. En esta parte del capítulo 5, Pablo está desarrollando cómo es esto de someternos los unos a los otros, que está asociado también a ser llenos del Espíritu Santo, y aquí lo está desarrollando en áreas más concretas de la vida. Está hablando del matrimonio, luego hablará de la crianza y luego hablará entre la relación de esclavos, amos, etc. Y ya hemos visto estas semanas pasadas que Pablo, por un lado, anima a la mujer y la exhorta a someterse y a sujetarse a su marido, y hemos visto lo que eso implicaba. También luego vimos lo que implicaba que un marido ame a su esposa. Y hoy nos vamos a centrar en los versículos del 31 al 33, donde vamos a acabar de ver la relación que hay entre la institución del matrimonio y la relación que tiene con Cristo la iglesia. Y lo que vamos a ver en el pasaje de hoy es que el matrimonio existe para reflejar la profunda y gloriosa unión que hay entre Jesús y la iglesia. Vamos a empezar por el versículo 31 y ahí vamos a ver la naturaleza del matrimonio. Dice así, Llegados a este punto de la carta y dentro de este argumento grande que está hablando sobre el matrimonio, Pablo ahora cita el famoso pasaje de Génesis 2.24 para describir la naturaleza del matrimonio. Y obviamente tiene sentido que lo haga. Si está hablando a casadas, está hablando a casados, está hablando de cómo tiene que ser su relación matrimonial, lo lógico es que se vaya a dónde? Al origen del matrimonio, ¿no? A la institución, al punto donde el matrimonio fue creado o fue anunciado por Dios. Y como vemos, Pablo está usando esta analogía del matrimonio comparándolo con Cristo y la iglesia. Lo que vemos con esta cita de Génesis 2.24 son varias cosas, ¿de acuerdo? Y aunque hoy en día no parezcan tan evidentes estas cuestiones del matrimonio, lo que vemos es que la Biblia, pues una y otra vez, está repitiendo estas cosas y nos está dejando claro que esto es el diseño de Dios para el matrimonio, esto es su voluntad para él. Así que vamos a ver lo que dicen las cosas básicas que la Biblia dice sobre la naturaleza del matrimonio. Primera cosa que dice, dice el hombre. Es decir, para que haya un matrimonio, ¿qué hace falta? Un hombre. Muy bien. Un 10. Buena respuesta. Para que haya un matrimonio es necesario que haya un hombre. Dice que el hombre dejará a su padre y a su madre. O sea que el matrimonio implica dejar algo atrás. En este caso hablamos de padre y madre. Se empieza una nueva etapa y el entorno en el que uno ha crecido se deja para iniciarse un nuevo proyecto, una familia diferente y separada de la anterior. Dice que el hombre dejará a padre y madre, pero la mujer también dejará a padre y madre. No penséis solo los sogros del marido. No. Todo fuera. Hombre y mujer. Por supuesto, dejar a padre y madre no significa abandono, ¿verdad? La Biblia no se contradice. Y si la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, y luego también dice deja a tu padre y a tu madre, no son cosas que se contradicen. Tiene sentido. Honrar a tu padre y a tu madre dentro del contexto del matrimonio es distinto que cuando no estabas casado, pero no se deja de hacer. Por tanto, dejar a padre y madre en ningún caso significa abandono, despreocupación, tú te apañas y ya que te cuide otro. En ningún caso significa eso. Pero sí que significa dejar algo atrás. Y quizá en culturas más nórdicas, yo soy, ya os lo he dicho, medio alemán, entonces por el norte, no cuesta tanto eso de dejar a la familia. A los 18 años coges, te vas de casa y ya te encontrará alguien. En entornos más mediterráneos, latinos, como que nos cuesta un poco más, ¿verdad? Dejar a la familia, separarnos, diferenciarnos. Entendemos que alguien se casa y deja a su padre y a su madre y es como que ya está en enemistad con ellos, como que ya no se interesa por ellos, ya no les ama. Y eso en ningún caso es lo que dice la Biblia. Pero tenemos que reconocer que como cultura y tenemos que reconocer que en estas latitudes tenemos que hacer un mejor trabajo a la hora de dejar padre y madre. ¿Qué más dice este versículo? Dice, bueno, el hombre deja a padre y madre y se une a una mujer. Ahora, ya lo hemos dicho muchas veces, pero debido al clima social en el que vivimos es necesario insistir una vez más que el diseño de Dios, la naturaleza del matrimonio implica que hay un hombre y hay una mujer, ¿verdad? Un hombre, una mujer. Todo lo que es distinto a esto no podemos considerarlo matrimonio. Es ajeno al origen y al diseño que Dios tiene para el matrimonio. Entonces, no importa lo que digan las leyes de un país, no importa lo que crea la gran masa social, si Dios es el creador del matrimonio, entonces tenemos que creer su diseño para el matrimonio. Por otro lado, vale la pena señalar también que Dios habla de un hombre y una mujer. Está claro esto también, porque sí, entre hombre y mujer, pero dice, un hombre y una mujer. El matrimonio es algo que ocurre de forma exclusiva entre un miembro de cada género. Tener un marido con varias esposas no es el diseño de Dios para el matrimonio. Tener una mujer con varios esposos tampoco es el diseño de Dios. Y en este caso, no importa tampoco lo que otras religiones practiquen, no importa lo que algunas sectas digan, no importa incluso si en el Antiguo Testamento vemos algunos ejemplos de personas, de hombres, en este caso, que tuvieron varias mujeres. En ningún caso eso justifica que ahora nosotros, o los hombres puedan tener varios esposas, o las mujeres puedan tener varios esposos. Tenemos pocos ejemplos de hombres con varias mujeres, pero es que además, en ningún caso la Biblia está ni felicitando ni prescribiendo que un hombre tenga varias mujeres. De hecho, si alguien lee esos pasajes, se dará cuenta que todas las familias que viven en esa forma de matrimonio o en esa forma de relación acaban siendo un desastre. Dios dice que el matrimonio es para un hombre y para una mujer de forma exclusiva. Sin embargo, un matrimonio es más que simplemente tener un hombre y una mujer que dejan a su padre y a su madre. Igual que puedes tener los mejores ingredientes de la tierra para cocinar una tortilla, por ejemplo, las mejores patatas, el mejor aceite, la mejor sartén. Si no cocinas bien, no tienes una buena tortilla, ¿verdad? Es necesario algo más. Nosotros podemos tener los ingredientes adecuados. Un hombre y una mujer dejan a sus padres y aún así no tener un matrimonio. La clave del matrimonio está en lo siguiente. Este hombre y esta mujer que dejan atrás sus familias se unen y los dos forman una sola carne. Ahí está la clave del asunto y esto es hacia lo que Pablo está apuntando en este contexto. Los dos dejan atrás sus familias, se unen y forman una sola carne. Ahora, ¿a qué se refiere Dios con esto de una sola carne? Bueno, obviamente y claramente entendemos que en un sentido está hablando de la unión física que se produce entre el hombre y la mujer cuando se produce un encuentro sexual. Sin duda, esto es una parte fundamental de lo que significa ser una sola carne. Y fijaos que tan fundamental es esta actividad sexual al matrimonio que el propio Pablo en su carta en Primera de Corintios capítulo 7 habla de la unión sexual lo llama el deber. Dice que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con su marido. O sea, fijaos lo importante que es eso dentro del matrimonio. Dice es el deber. Más adelante Pablo dice no os privéis el uno al otro. El uno del otro. excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicaros a la oración volved después a juntaros. O sea, que la única excusa que podríamos tener para no cumplir con nuestro deber conyugal Pablo nos dice que es dedicarnos a la oración. Entonces, como matrimonios estamos dedicados a la oración o estamos dedicados a la unión. ¿De acuerdo? Como ya dije cuando estudiamos el pasaje de Éxodo no cometerás adulterio dijimos también ahí la mejor defensa es un buen ataque. Entonces, a las parejas casadas, a los matrimonios aplicación de este texto es tener todos los encuentros sexuales que podáis porque esto es agradable y es bueno para el Señor. ser una sola carne implica esta unión sexual de la que hablamos. Por supuesto, Pablo sabe de sobras que esto no es lo único que implica ser una sola carne porque él vive también en un tiempo donde hay mucho libertinaje, donde hay mucho encuentro sexual entre unos y otros que no se produce dentro del marco del matrimonio. Por tanto, ser una sola carne tiene que ver sí, con una unidad física e íntima pero ser una sola carne implica una unión mucho más profunda y verdadera que eso. De hecho, la unión física casi que es un reflejo y una señal de esa unión más profunda y verdadera. Ser una sola carne tiene que ver con compartir una voluntad, un propósito en el matrimonio, tiene que ver con una intimidad emocional, espiritual, una unidad exclusiva, ser una sola carne implica que el marido y la mujer de alguna manera se funden en un solo ser y aunque siguen siendo dos personas físicamente separadas, aunque pueden tener opiniones distintas y pensar diferente en algunas cosas, por el pacto que han realizado al casarse, ya no son dos sino que son uno, son una sola carne. Y aquí quizás piensas, está exagerando a este hombre, vale que el matrimonio implica cierta unidad, pero tanto como para decir que ya no son dos sino que son uno. ¿No es esto romantizar la idea? Bueno, no. Si no me crees a mí, espero que creas al menos al Señor Jesús. En Mateo 19 a Jesús se le acercan unos fariseos, le quieren intentar pillar haciéndole preguntas difíciles sobre el divorcio y esto es lo que Jesús le responde. Versículo 4 Y respondiendo él dijo ¿No habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por consiguiente ya no son dos sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido ningún hombre los separe. Esta es la unión tan intensa que hay entre un marido y su esposa. Ya no son dos sino que son una sola carne. Y fijaos qué diferencia con la visión de matrimonio que se nos presenta de puertas para afuera. Hoy en día se ve el matrimonio eso pues como un contrato de conveniencia nos juntamos firmamos los papeles así tenemos algún beneficio fiscal y bueno pero el matrimonio sirve para mis intereses. El matrimonio durará mientras a mí me convenga mientras la otra persona me ayude a cumplir mis sueños mientras la otra persona esté centrada en cumplir y en satisfacer todas mis necesidades. Cuando eso ya no ocurra pues firmo el divorcio. Eso es lo que se nos presenta de puertas para afuera. Sin embargo Jesús está diciendo no, 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 no. Ya no son dos sino son una sola carne son uno solo. Claro, ¿hay razones legítimas para romper un matrimonio? Pues seguramente sí. Jesús aquí en este pasaje y en otros pasajes parece dar alguna luego Pablo en las cartas parece mencionar alguna más pero no obstante la visión bíblica del matrimonio es la de una unión permanente profunda una unión que no se rompe por tonterías que lucha por permanecer unida y que se mantiene fiel a lo que ha prometido. La clave entonces de la naturaleza del matrimonio esta primera cosa que estamos viendo es esta unidad profunda e intensa que existe entre un hombre y una mujer. Y nos quedamos con esta idea de unidad profunda ahora que avanzamos al segundo punto porque esto es lo que Pablo quiere destacar de este pasaje Pablo quiere destacar del origen del matrimonio esto que hay esta relación de unidad de ser una sola carne de tener esta unidad profunda ¿vale? A continuación vamos a ver el segundo punto donde vemos cuál es el propósito del matrimonio versículo 32 dice grande es este misterio pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia Pablo dice que aquí hay un misterio y no solo un misterio dice hay un gran misterio lo lógico es pensar que Pablo está refiriéndose a lo que acaba de decir en el versículo anterior que está incluido dentro de toda su argumentación de la relación matrimonial entonces si queremos entender algo de este gran misterio del que Pablo está hablando pues tenemos que ir ¿a dónde? tenemos que ir otra vez a Génesis 2.24 primero ¿qué es un misterio? bueno un misterio es una información que no ha sido completamente revelada una situación que produce ciertas preguntas y en este caso un misterio también puede referirse a algo que tiene un significado más profundo y más grande de lo que puede aparentar a primera vista como es el caso del matrimonio así que la naturaleza del matrimonio y de su unidad tiene algo de misterio que según Pablo está vinculado o hace referencia a Cristo y a la iglesia y vamos entonces a intentar descifrar este misterio para el que Pablo ya nos ha dado bastantes pistas volvemos otra vez a Génesis 2 y repasamos un poco los acontecimientos y así vamos a poder entender un poco mejor de qué se trata este gran misterio en Génesis 2 7 vemos la creación de Adán dice así entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente tenemos que Dios forma a Adán del polvo de la tierra crea la estructura física de alguna manera del primer hombre y luego le insufla vida con su aliento y además luego lo pone en el jardín del Edén sin embargo algo sorprendente leemos en el versículo 18 Génesis 2 18 que contrasta con todo lo que estamos viendo en Génesis 1 sobre la creación si lo recordáis conforme Dios va creando las cosas en el mundo va diciendo y bueno crea el sol y vio Dios que era bueno crea los mares etcétera etcétera y vio Dios que era bueno después de crear todas las cosas va diciendo y vio Dios que era bueno pero fijaos lo que dice el versículo 18 y el Señor Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo le haré una ayuda idónea esta es la primera vez en la Biblia que sale algo malo o algo que no es bueno dice no es bueno que el hombre esté solo en esta creación buena que Dios estaba haciendo había una cosa que no era ideal todavía una cosa que quizá desentonaba y era el hecho de que no era bueno que el hombre estuviera solo ahora ¿por qué no era bueno? ahora lo veremos Dios considera que lo ideal es que el hombre tenga una ayuda idónea y eso es lo que hace en los siguientes versículos primero Dios trae a los animales delante de Alana hace una especie de desfile Adán va nombrando a los animales pero de entre todos ellos no se encuentra esa ayuda idónea para el hombre ni siquiera el perro que dicen que es el mejor amigo del hombre que no sé por qué lo dicen la verdad pero bueno algunos lo dicen ni siquiera nada no había en la creación la ayuda idónea para Adán pero el versículo 21 Dios hace algo especial fijaos entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y este se durmió y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre formó una mujer y la trajo al hombre y el hombre dijo esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada para formar esta ayuda idónea para Adán Dios toma algo de su cuerpo en este caso una costilla y de esa costilla crea la mujer y en cuanto Adán la ve se encuentra ahí con Eva plantada delante de él entonces se da cuenta enseguida de que la mujer en cierto sentido es parte de él porque dice esto es carne de mi carne o hueso de mis huesos carne de mi carne pero a la vez reconoce que es diferente de él porque dice que la llama mujer no la llama hombre dos o amigo o hermano o yo que sé dice que la llama mujer porque proviene del hombre o del varón entonces tenemos que aquí Dios ha creado alguien que es como Adán pero es diferente de él o sea alguien con quien Adán puede tener cierta similitud relación pero a la vez alguien que es complementario o distinto a él y fijaos que cuando Dios acaba en el capítulo 1 de Génesis acaba el día 6 que sería el último día de creación dice que todo lo que hizo era bueno pero esta vez dice en gran manera algo ha pasado en el día 6 que en vez de Dios decir que es bueno dice que es bueno en gran manera que es la creación especial del día 6 el ser humano y en este caso el matrimonio el matrimonio de alguna manera es la creación suprema de Dios después de crear el sol luna tierra montes océanos animales plantas todo lo que existe Dios pone como la guinda del pastel de la creación un matrimonio porque cuando el hombre estaba solo no era bueno o sea la guinda del pastel es un matrimonio y el capítulo 2 de Génesis acaba en el versículo 24 diciendo por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y fijaos versículo 25 y estaban ambos desnudos el hombre y su mujer y no se avergonzaban el resumen de la creación de Dios es que hombre y mujer habitan en el mundo que Dios ha creado que Dios ha hecho y tienen una relación de profunda intimidad y confianza estaban desnudos y no se avergonzaban ahora todo este relato de la creación y el matrimonio deja muchos interrogantes tú lees Génesis 2 y algunas preguntas te surgen ¿no? ¿qué preguntas no surgen? por ejemplo ¿por qué no era bueno que el hombre estuviera solo? ¿por qué no era bueno? si Dios lo había hecho ¿por qué no era bueno? ¿por qué ninguno de los animales podía ser la ayuda idónea de Adán? ¿por qué Dios al crear a la mujer no vuelve a hacer lo mismo que con el hombre? ¿no? ¿por qué no toma polvo de la tierra figura a la mujer y le insufla aliento de vida? ¿por qué no hace eso otra vez? ¿por qué tiene que tomar algo que es parte de Adán y por qué es el matrimonio digamos la culminación ¿por qué Génesis 2 ese mundo perfecto sin pecado acaba con esta imagen de un matrimonio disfrutando de la creación de Dios? todo esto son preguntas que surgen que si leemos Génesis 2 Génesis 2 no las podemos responder ¿verdad? nos quedamos con ellas aquí hay misterio ahora si volvemos a Efesios 5 allí Pablo nos ha dicho que esto del matrimonio es un misterio que tiene que ver o que hace referencia a la relación entre Cristo y la Iglesia o sea que nos está diciendo para interpretar todo lo relativo al matrimonio lo que hay que hacer es pensar en Cristo y la Iglesia claro eso ya nos ayuda entonces a volver a Génesis 2 con el beneficio que tenemos de tener toda la palabra y interpretar todo a la luz de la relación entre Cristo y la Iglesia Pablo nos está diciendo que el matrimonio existe para apuntar hacia esa realidad entre Cristo y la Iglesia hacia esa unidad tan especial y tan maravillosa que existe entre el Salvador y su pueblo y si volvemos a Génesis 2 usando estas gafas de Cristo y la Iglesia nos damos cuenta de como Dios tenía un propósito con la creación del matrimonio y lo que Dios pretendía era que desde el principio de la creación desde el principio de la historia hubiera algo en el mundo que ya estuviera anunciando y apuntando hacia Cristo y su relación con la Iglesia ¿por qué no era bueno que Adán estuviera solo entonces? bueno porque una persona sola no podía apuntarnos hacia una relación de profunda unidad y amor ¿verdad? si solo había un ser humano en la tierra no podía apuntar hacia una relación de unidad profunda y de amor ¿por qué ningún animal era ayuda idónea de Adán? bueno porque era necesario que ambos miembros de esa relación especial hacia la que Dios estaba apuntando pudieran entenderse pudieran interactuar al mismo nivel el ser humano había sido creado a imagen y semejanza de Dios pero el resto de la creación no ¿por qué Dios no crea a la mujer del polvo de la tierra y la crea a través de algo que toma del propio Adán? ¿hacia qué está apuntando esta forma de crear a la mujer? bueno pues si tenemos en cuenta lo que Pablo dice que el matrimonio es para representar la relación de Cristo y la Iglesia y vemos la creación de la primera mujer lo que entendemos es que a Adán le costó algo crear aunque él no se enteró él estaba dormido estaba en un sueño profundo y divino pero algo le costó claro esto cuando lo traducimos al marco que Pablo está hablando a Cristo y a la Iglesia nos recuerda como a Cristo le costó algo crear a su esposa porque mientras que para crear a Eva Dios duerme a Adán le hace una incisión toma una costilla la cierra lo despierta para crear la Iglesia Dios hace algo mucho más doloroso y algo mucho más profundo en este caso la Iglesia también surge de su esposo en este caso Cristo pero en este caso la operación no es tan agradable como un sueñecito que le quiten una costilla y se despierta tan tranquilo ¿verdad? para crear a la Iglesia Dios no duerme a Jesús el que podríamos considerar el segundo Adán sino que el Hijo es consciente en todo tiempo de lo que está pasando para crear a la Iglesia Dios no toma simplemente la costilla de Jesús para crear a la Iglesia Dios toma toda su vida el segundo Adán da su vida entera por formar y crear a su esposa la Iglesia y en una cruz Jesús estaba creando a su esposa quitando de medio el pecado que impedía su formación el pecado del ser humano era un obstáculo para que el ser humano pudiera disfrutar de esta relación de unidad de comunión de perfecta paz con Dios porque Dios es santo y justo y nosotros somos pecadores entonces si el plan de Dios era que hubiera unidad comunión armonía entre él y el ser humano algo tenía que hacer porque en ese momento era imposible lo que hace es que Jesús se entrega en la cruz Jesús se da por completo para formar a su esposa Cristo se presenta como el segundo Adán pero un Adán mucho mejor un Adán que lo entrega todo para formar a su Iglesia un Adán que no maldice a su creación con su propio pecado sino que hace es restaurar la creación de la maldición del pecado de otros entonces ¿por qué es el matrimonio la culminación de la creación? pues porque el matrimonio fue diseñado por Dios para apuntar y anunciar desde el inicio de la creación la relación tan especial que existiría entre Cristo y la Iglesia este es el gran misterio del que Pablo está hablando y él dice este es el gran misterio pero hago referencia a Cristo y la Iglesia y el principal propósito de tu matrimonio no es que tú no te sientas solo no es que tú tengas hijos no es que tú tengas una mejor situación financiera que os podáis comprar un piso que tengas alguien que te preste atención o te haga caso el principal propósito de tu matrimonio es apuntar al mundo hacia la unión que existe entre Cristo y la Iglesia para eso estás casado para que tu entorno conozca a Dios y entienda el gran amor que Dios ha mostrado a través del Señor Jesús hacia su querida Iglesia tu matrimonio es como un cuadro que Dios pinta para que otros lo puedan ver y digan que bonito es el amor de Dios que bonito es el amor de Cristo por su Iglesia ¿te das cuenta de lo importante que es tu matrimonio entonces? quizá en algún momento te has sentido con ganas de escapar de tu matrimonio quizá en algún momento has llegado al límite de decir es que esta persona es insoportable no puedo vivir más con esta persona ¿puedes ver la importancia de soportar a tu marido o a tu esposa? esposa ¿entiendes que al mantenerte fiel a un marido que no te cuida como debería que no te trata como te mereces que no te ama bien estás mostrando al mundo que tu fidelidad no es otra que la fidelidad de Cristo hacia una esposa torpe rebelde y pecadora esposo ¿entiendes tú que tu sacrificio constante por tu mujer que tu entrega a ella a pesar de sus malas actitudes y su desprecio hacia ti es un testimonio potente de ese amor sacrificado y entregado que Jesús tiene por su Iglesia? porque tu matrimonio va de esto no va de otra cosa a los que buscan pareja o quieren casarse ¿te has planteado alguna vez que tu propósito principal al formar una pareja es que el mundo conozca mejor a Dios? ¿tienes esto en mente a la hora de buscar pareja? cuando vas a decir esta persona me conviene o no me conviene lo haces desde ese punto de referencia me tengo que casar para que el mundo conozca mejor el amor de Cristo por su Iglesia el propósito del matrimonio es que el mundo se maraville al conocer el amor tan grande y la unidad tan tremenda que existe entre Cristo y la Iglesia así que te animo a que tengas esto en cuenta a la hora de vivir el día a día de tu matrimonio a la hora de enfrentar las dificultades que se presentan porque reconozcamos por muy redimidos que seamos seguimos siendo pecadores y un matrimonio entre dos pecadores tiene cosas buenas pero también tiene cosas malas y a veces muy malas ahora ¿qué pasa con los que no están casados? porque claro aquí hay de todo aquí hay personas que estamos casadas pero aquí hay otros que llevan una hora escuchando bueno no una hora 38 minutos escuchando esto a mí que me importa ¿no? ¿para qué he venido hoy? para escuchar como le hablan a los matrimonios ¿qué pasa con los que son viudos separados con los que son solteros? ¿acaso este tipo de personas son menos que los demás? ¿acaso para ser un cristiano pleno es necesario estar casado? no, es que si no te casas no te podemos dar la ficha de cristiano cristiano no, no es como un nivel menor espero que penséis que no de ninguna manera como diría Pablo ¿es que una persona soltera no puede anunciar y apuntar hacia esta relación que existe entre Cristo y la iglesia? pues os diría que sí y que casi un soltero lo puede hacer mejor que un casado ¿por qué? si estamos entendiendo bien lo que Pablo está diciendo es que nos está explicando que el matrimonio no es un fin en sí mismo sino que el matrimonio existe para apuntar hacia una realidad más grande y más profunda ¿vale? el matrimonio en sí a ver si tú vas a un concierto y te compras la entrada la entrada en sí te recuerda al concierto ¿verdad? y estás contento con tu entrada y estás feliz la ves y te acuerdas del concierto pero la entrada no es el fin ¿verdad? es solo que es algo que te servirá para estar en el concierto pero lo importante que es el concierto ¿no? entonces si pensamos de esta manera podemos pensar en una fila de un concierto ¿vale? y hay gente que tiene su entrada física ¿no? los que están chapados a la antigua yo lo quiero tener aquí que se vea que no me falle el móvil y otros en cambio llevan la entrada pero la llevan en el móvil que no se ve digamos que es virtual pues un poco esto podrían ser solteros y casados los casados son aquellos que van con el billete físico ¿no? que de alguna manera anuncian esto del matrimonio entre Cristo y la iglesia de una forma más evidente pero los solteros están en la misma cola y van al mismo concierto lo único que tienen la entrada virtual ¿vale? es una analogía no pongáis a analizar cada detalle porque entonces ya se desbarata pero como digo Pablo está diciendo que el matrimonio no es un fin en sí mismo ¿vale? que lo importante es lo que viene después fijaos un autor que me gusta mucho John Piper dice el romance el sexo y la procreación son regalos temporales de Dios no son parte de la vida venidera y ni siquiera están garantizados en esta vida son un camino posible junto a la estrecha senda que lleva al paraíso el matrimonio pasa por alturas asombrosas y también a través de pantanos con vapores asfixiantes hace muchas cosas más dulces y con él vienen también amargas providencias o sea el matrimonio es una forma digamos no es el medio para llegar al cielo pero entender es una forma de viajar hasta el cielo pero también lo es la soltería la viudez y fijaos que el autor de estas palabras Piper hace referencia a unas palabras de Jesús donde el mismo Señor señaló que en el cielo los hombres y las mujeres no se casan no hay parejas en el cielo no hay matrimonios allí en el cielo Mateo 22.30 dice porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento sino serán como los ángeles de Dios en el cielo por tanto la realidad del matrimonio solo es una realidad temporal algo que acaba aquí en la tierra cuando uno de los dos esposos fallecen o cuando el mismo Jesús vuelva y lo importante entender aquí es que el matrimonio aunque tiene un propósito muy elevado no es solo más que una forma de viajar hasta el cielo lo cierto es que no es un requisito para entrar en el cielo lo cierto es que si alguien no está casado no es una persona incompleta o es menor que otros ahora ¿cómo podemos estar seguros de esto? ¿cómo podríais decir el predicador Pablo lo está diciendo para que los solteros y las viudas se consuelen pero en verdad ¿cómo podemos estar seguros de que Pablo lo dice en serio? o Pablo no estaba casado ¿verdad? Pablo era soltero no sabían si era viudo o soltero bueno es igual Pablo no está casado durante su ministerio el mismo autor de estas palabras que nos está hablando del matrimonio de una forma tan amplia tan bonita él no está casado y él entiende tan bien que la realidad del matrimonio es una realidad temporal que cuando escribe por ejemplo su carta a los corintios casi que les está diciendo no perdáis el tiempo en casaros es que el Señor digamos la realidad de Dios la realidad de esta unión entre Cristo y la iglesia está tan cercana que ya no vale la pena perder el tiempo casándose servita al Señor fijaos primera corintios 7 del 29 en adelante dice más esto digo hermanos el tiempo ha sido acortado de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran sigue adelante en el 32 más quiero que estéis libres de preocupación el soltero se preocupa por las cosas del Señor cómo puede agradar al Señor pero el casado se preocupa por las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer y sus intereses están divididos y la mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu pero la casada se preocupa por las cosas del mundo de cómo agradar a su marido fijaos la visión que tenía también Pablo del matrimonio en plan si no estás casado aprovecha y sirve al Señor entrégate a servir al Señor y casi que eso es raro escucharlo ¿verdad? porque nos hacemos esta idea en la iglesia no para servir al Señor como que tengo que ser un cristiano completo me tengo que casar tengo que tener hijos y entonces puedo servir y Pablo está diciendo lo contrario los que no estáis casados tenéis mayor responsabilidad a la hora de servir al Señor así que si tienes hijos felicidades puedes echarle la culpa de lo que va mal a los solteros a los viudos y a los separados ¿vale? bueno no no le eches la culpa pero los que estáis solteros los que estáis viudos o separados estáis llamados por el Señor a aprovechar vuestro tiempo sirviéndole a un nivel más intenso si cabe que las personas que están casadas y tienen hijos quizá te sientes incompleto incapaz de hacerlo porque eso te falta alguien pero lo cierto es que Dios no llama a personas capacitadas sino que Dios llama a personas dispuestas y te quiero preguntar a ti soltero viudo separado ¿estás tú dispuesto a invertir tu tiempo en servir al Señor? obviamente no estar casado también trae sus amargas providencias trae problemas trae dificultades a la hora de afrontar la vida y nadie está diciendo aquí que no estar casado sea fácil y por supuesto no es fácil tampoco abstenerse de los deseos sexuales en una cultura donde constantemente estamos siendo bombardeado por ellos en parte por eso el apóstol Pablo deja la puerta abierta a casarse a la gente porque dice bueno si no os podéis contener mejor casaros ¿vale? y eso es lo que Pablo está diciendo sea como sea quizá tú que no estás casado sientes que Dios te ha puesto una prueba muy grande incluso una prueba injusta ¿no? viendo que otros sí se han casado que otros sí tienen matrimonio quizá piensas que Dios no entiende tu soledad Dios no entiende tus penurias Dios no entiende tu sufrimiento pero déjame decirte que Dios entiende mucho más de lo que puedes llegar a imaginar ¿sabes quién sigue soltero todavía? Jesús ¿sabes que Jesús todavía es soltero? ¿sabes cuántos años lleva soltero Jesús? más de dos mil años ¿cuántos llevas tú? Jesús todavía no se ha casado con su esposa Jesús se ha prometido con su novia podríamos considerar que la cruz es esa pedida de mano que hoy en día hacemos pero Jesús sigue soltero ¿y has pensado otra cosa? ¿quién creó el sexo? Dios o Jesús podríamos decir ¿no? ¿sabes que Jesús nunca tendrá sexo? ni tuvo ni nunca tendrá sexo el creador del sexo nunca lo experimentará ¿sabes por qué? porque el sexo es simplemente algo que apunta a una realidad mucho más grande y profunda igual que el matrimonio es solo una entidad una institución que Dios ha creado en este mundo pero que es temporal y que está apuntando hacia esa realidad más grande que es la relación entre Cristo y la iglesia entonces si eres soltero divorciado si estás viudo piensa que no te estás perdiendo lo más importante de la vida piensa que tú vas a recibir igual que los casados cuando llegue el fin de los tiempos tú también vas a estar en la boda que importa aunque no te hayas casado en este mundo tú si eres seguidor de Cristo si te has arrepentido si te has entregado a Él si te has arrepentido de tus pecados si le has pedido que te haga una vida que te regenere o que te te haga una nueva vida si eres seguidor de Cristo entonces estarás en la boda que importa una boda de la que leemos en Apocalipsis 21 dice y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe y vi la ciudad santa la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios preparada como una novia ataviada para su esposo entonces oí una gran voz que decía desde el trono he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte ni habrá más duelo ni clamor ni dolor porque las primeras cosas han pasado y el que está sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas sea que estés casado sea que no lo estés la pregunta que te tienes que hacer en esta mañana estaré en la boda que importa formo parte de la esposa de la novia de Cristo has entendido que el matrimonio tu matrimonio es sólo una realidad que apunta a algo que importa mucho más que unos pocos años aquí en la tierra acabamos no he dicho nada del versículo 33 pero como veis casi llevamos una hora lo leo dice en todo caso cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido fijaos después de todo este desarrollo que Pablo ha estado haciendo sobre Cristo y la iglesia como que aterriza otra vez ¿no? dice no, espera bajemos un momento pero dice o en todo caso que cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido no usemos esta visión del matrimonio bueno esto está apuntando hacia algo más grande déjame en paz que yo me quiero concentrar en el futuro no, no, no Pablo está diciendo eh ahora estamos aquí ahora estamos en este tiempo a los maridos les toca amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y también a la esposa le toca sujetarse someterse a su marido como la iglesia se somete a Cristo te animo a que le des gracias a Dios por este regalo que nos ha hecho a través de esta institución que es el matrimonio pero te animo también que si no estás casado pues le des gracias a Dios también porque te ha permitido seguir sus las pisadas en este caso de Jesús de una forma pues más directa y que le pidas ayuda también para que Él te permita aguantar con fe hasta el día en que Él venga vamos a darle las gracias al Señor responde en oración y seguimos adelante en oración y seguimos adelante